Bueno y hemos terminado de comer, es una comida Estamos cerca de la plaza de Callao y Sol Es un lugar donde traen a los perros para que la gente cojan en adopción Que no la abandonen, adopten perritos Estamos de la Gran Vía, bueno, estamos sí, pero él está participando con un señor que le gusta hacer marabares con el balón ¿Le está enseñando? Bueno, está abriendo el regalo de Papá Noel, Dani, que tiene 11 añitos Y él viene puesta ahí su ropita de papá, de los, sí, del regalito del amigo Invisible A ver, ¿qué será, qué será? Un saludo de la ciudad Hola, dale un abrazo, cariño, un beso Un abrazo y un beso, venga Un abrazo, un besito Feliz noche, buena Muy bien, cariño, gracias A ver, Dani, Gaby, digo, va Matheus Bueno, yo, tío Gracias, pala Ay, qué guay, qué bonito No he mirado bien tus zapatillas Bueno, luego lo vemos Jope, qué bonito Ostras Sí, huele a nuevo ¿Eh? Huele a nuevo Sí, hombre, ya me dirás tú Súper, ¿eh? Pero es caso, yo creo No No Va por ahí, va por ahí casi Se le... Gracias, señores No sé, vamos a abrir Hola, qué chulis, Jope, ¿eh? Mauricio Mauricio, algunas palabras, Mauricio Digo, Matheus Pues nada, muchas gracias Y Gabriel, ya tenemos vota Ay, Mauricio, muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias, de verdad Que no hacía falta, Mauricio Sí, así estaban bien Era cierto, sí que tenía que coger Este, las zapatillas Que le decían No, 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 no Se lo dije Se lo dije hace mucho tiempo Y él no quería Y luego, ¿eh? Ya se lo falta que sea bueno Ya se lo falta que juegues Qué guay Qué bonita ¿Ya ves tus zapatillas? También están súper Jope Están súper Y tú no tienes negra, ¿verdad? No 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 Jope Qué bonita Te ha acertado Sí, sí, sí Que te veo Me acuerdo Maya Que ya ves Del perrito Empresa en playa del inglés Yo no quiero ser tu vez Yo no me frunza el sed Yo a ti te gusta ni leño Ven